Hijo, no, te llorao en mi almohaga Cuando le da con chingar nada lo detiene Quería ir a la cama y se ve ni en el mueble A los ojos me miraba, si pedía más ya te da Dime si él, te lo va a hacer como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, eres trago, estás mi cama Pero tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Tú dices que no me amas, eres trago, estás mi cama Tú dices que no me amas, eres trago, estás mi cama Tú dices que no me amas, eres trago, estás mi cama Pero tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí Mírame al asado, que no te creo